Vamos a saludarte, te vivimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que naciste Nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los dulces señores Viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, y la que ya amaneció ¡Vamos a saludarte, estoy bien! hoy por ser tu santo, te deseamos, 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 te deseamos Gracias.